Música Mundos divididos por una sombra de traición Caminos que se unen sobre ríos de dolor La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, corazón que miente, corazón Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió Nuestro destino ya estaba escrito, entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un pueblo que soy ganador De noches eternas, de hacerte el amor Música 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 Música